Un policía de tránsito con una prótesis en la pierna izquierda le ganó un reto de lagartijas en pleno zócalo capitalino a un joven de cuerpo musculoso que participaba en una protesta por la reapertura de gimnasios en la Ciudad de México. La competencia espontánea ocurrió este viernes frente al edificio del gobierno capitalino, donde un grupo de jóvenes exigía la apertura de los gimnasios en la capital mexicana, cerrados por la emergencia sanitaria por COVID-19 y que solo podrán abrir hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. En un video que circula en redes sociales se observa a uno de los participantes en la protesta, presuntamente un instructor, quien lanza el reto. Al fondo, hombres y mujeres se observan haciendo sentadillas con el fondo de tres mantas que decían el gym es salud. En otro video, tomado unos segundos después, se observa a uno de los jóvenes de la protesta y al oficial de tránsito, Pablo Eduardo Ramírez Lemus, quien estaba en horas de servicio, quien comienza a realizar las lagartijas tocándose las manos de manera alternada cada vez que subían. Sin miedo al éxito, papi, alentaban los hombres musculosos al joven, mientras el uniformado seguía concentrado en el ejercicio. Las porras iban de un lado al otro. 53, 54, 55 contaban cuando el joven musculoso puso la rodilla sobre el piso y se levantó rendido. El uniformado todavía le regaló tres lagartijas más y se detuvo airoso. Al final, el joven se acercó y reconoció su derrota ante el oficial y lo felicitó. Olvidando la sana distancia, los retadores y otros policías más posaron para la fotografía del recuerdo. Me acerco y eso cuando va concluyendo, me dice, Pablo, yo no había escuchado. Digo, ¿qué pasó? Aquí uno de los ciudadanos, dice, está diciendo que nos quiere, nos está retando y así. Dice, vamos a meternos unas lagartijas. Yo la verdad lo vi, y el vato sí se pone. Así, estaba grande, estaba musculoso. Yo dije, va, agarré, y como dice así el amigo Paul, ¿no? Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Agarré y me puse así, uno, dos, tres, cuatro, así, cuando ve así, pues el vato nomás se me quedaba viendo, se me quedaba viendo y le dije, pues yo me enganché, me enganché. Cuando vemos mi compañero me dice, no te distraigas, ya, ya está, ya está, a tu ritmo, a tu ritmo. No sé cuántas, sí, sí, ya agarré, cuando menos volteé. Dije, ya fuiste, maestro, ya fuiste. Y estaba, le dije, va, le regalo tres, ya cuando vi que es el indio, que le regalo tres más. Para demostrar que nosotros los policías, pues sí estamos en buena condición. Gracias. 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 Gracias.